En principio con algún temor por el tema climático, pero vemos que nos está acompañando. Muy contento por haber recibido aquí a los expositores, a los distintos feriantes, donde nos están mostrando realmente que existe la posibilidad de producir y nosotros como Casa Alto de Estudios, como facultad, como parte de la sociedad que tenemos que impartir conocimiento, no solamente dar el conocimiento de que la producción solamente se hace a grandes escalas con tecnología, sino que existe otro tipo de agricultura que es la agricultura de baja escala, agricultura familiar, obviamente que tiene un alto impacto ecológico porque no se usa ningún tipo de productos agroquímicos tan discutidos por esta época. También, digamos, tenemos que recordar la participación no solamente de la universidad y de la facultad de Agronomía Veterinaria, sino del INTA, de la Municipalidad de Río Cuarto, que son los que organizan este tipo. Esta es la segunda edición, la primera se hizo creo que por mayo en el Viejo Mercado, en el centro de la ciudad, también con un impacto muy lindo. Que yo recordaba cuando hablábamos con Alfredo Janian, Secretario de Extensión de la Facultad, ayer sobre lo que era la inauguración y el acto este de aquí, la feria, de que recordaba yo que desde niño con mis abuelos en sus casas, en los patios, tenían siempre alguna producción, tomate, lechuga, que eso se perdió. Y es un poco la idea con estas actividades, donde compartimos, digamos, y abrimos la universidad a la comunidad, de tratar de llevar de vuelta esa semillita, de decir que la familia puede autoproducir, autoabastecerse de lo que son las verduras, digamos, más básicas que consumen.